La verdad estuvo muy buena, siempre tratamos de estar en las competencias que hayan, que podemos participar, estamos, así que la verdad que muy linda, muy rápida la carrera, el último tramo veníamos muy fuerte, veníamos un pelotóncito de punta, así que la verdad que una carrera se hizo más rápida de lo que yo pensaba en el último tramo y bueno, no nos guardamos nada para cuando veníamos, así que dejamos lo mejor representado lo que podemos el bolsón y bueno, dejamos todo también en la carrera. Muy bien, así que te sentiste bárbaro y además el clima estuvo acompañando muy bueno. Sí, la verdad que me sentí bien, el clima también estuvo muy bueno, así que contento, quedé segundo en la categoría, creo que cuarto o quinto en la general, así que la verdad que bien, llegando con gente que está andando muy fuerte, así que también eso me deja muy satisfecho a la hora de un balance, la verdad que muy bien estoy, contento en realidad, ¿no? Estuvimos acá con la carrera esta tan linda, así que contento porque finalicé dentro de los 15 primeros en la general, así que contento porque entramos con el pelotón ahí, me dejaron un poquito colgado ya en lo último porque no me quedaban más fuerzas, pero bien, andando bien porque hay gente que viene de carreras muy importantes y con mucho nivel, mucho más arriba que nosotros, así que nos sirve a nosotros y la verdad que nos pone contentos que podamos llegar a segundos y a minutos de ellos y que son gente de renombre a nivel nacional acá en la Argentina, así que contento. Muy bueno, la verdad que se resolvió muy rápido la competencia, parecía que se iba a estirar más y la verdad anduvieron rapidísimo. No, sí, sí, fue una hora 45 más o menos que marcó el reloj y sí, velocísima, sí, sí, partes que íbamos bajando a 60 km por hora, en la ruta íbamos a 45, la verdad que súper contento con el nivel y por el puesto que no entré entre los cinco primeros, estoy bastante satisfecho con mi rendimiento, contento. Gracias. 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 Gracias.